Buenas noches, bienvenidas. Mi nombre es Pablo Enrique Medina San Ginés. El 22 de julio de este año, he cumplido los 80 años. La literatura la empecé muy niño, porque yo hacía poemas, poesía, haciendo hablar a los árboles, me la inventaba a las aves y me encantó, pero cuando estuve adolescente y me parecieron muy cursis, las rompí, fíjese, y ahora me pesa. Y quien abrió las puertas de la literatura en mi vida fue una tía que era ya veterana, pero tenía la mente de niña, así andaba en la calle. Y me traía revistas de Tarzán, de tantas cosas. Y un día me trajo este libro, que lo he sacado porque siempre me preguntan, Tom Sire, detective, de Mark Twain, del literato norteamericano. Entonces yo dije, ¿cómo me voy a leer 222 páginas que son pura letra? Lo arrumé. Y como yo salí a pasear con mis amigos y me iba a traer agua al río, que nos mandaba mi abuelita en mi burrito y mis amigos también. Un día se enfermaron de sarampión mis amigos y me fui solo. Y entonces me acordé del libro y lo metí en mi alforja y lo fui leyendo por el camino. Oiga, me encantó este libro. Las escenas que narraban ahí de estos muchachos fue magnífica y de ahí no perdí de ninguna manera el hábito de leer. Y mire la colección que tengo ahora, que estoy comprando uno por uno. Y así comenzó mi vida literaria. Y después, en otra parte ya después comencé a aprender. Yo estudié en la gran unidad escolar Ignacio Merino de Talara y ahí hubieron buenos profesores que me indicaron y vieron la vena literaria que tenía y me apoyaron bastante. Mi primer libro fue un concurso que convocaron de poesía, fue poesía en el Instituto Nacional de Cultura y participé con un poemario que aquí lo tengo. Siempre me gusta mostrar para una mejor ilustración. Con un poemario que se llamó Naturaleza Hermosa y Doliente. Nunca pensé que iba a ganar. Y gané el primer puesto y eso me incentivó. Eso es en poesía. Y el otro libro que me abrió las puertas fue Relatos de Alforja, Cuentos, que era la reunión de varios premios que había ganado. Y lo tuve que editar. Y eso se los ofrezco siempre a los muchachos de acá. Les ayudo porque vienen a preguntarme. Yo tuve a mi abuelita en el tiempo que no había televisión. La luz tampoco. Y nos íbamos en la parte posterior de la casa y ella nos contaba cuentos. Y entonces, muchacho, empecé yo a escribir los cuentos, pero no sabía narrar, sino que apuntaba más o menos la quebrada de los burros encantados que contaban, el hombre, el maletín del diablo, todos. Y los metía, esos papelitos que anotaba, los metía en una alforja. Por eso cuando los inventé, los coleccioné para publicarlos, le puse al libro Relatos de Alforja. El objetivo era rendirle homenaje, como te digo, a los ancianitos y ancianitas que cuando estaban niños me contaban. Nos reuníamos, así como ustedes se reúnen ante el televisor, nosotros nos reuníamos ante la voz de las viejitas que nos entretenían. Para el Bicentenario de la Huaca no lo puedo decir porque no voy a terminar lo que estoy haciendo, porque yo he incursionado en la poesía, en el verso, en las leyendas, en los cuentos, en las anécdotas, pero nunca me había atrevido a... no me atrevía porque yo me consideraba que no podía escribir una novela. No podía porque era para escritores mayores, dije yo, para de más fama. Pero hace cuatro, cinco meses, murió una amiga en Lima, buena amiga. Y un día, pensando en ella, empecé a escribir y ya empecé mi novela. Y he tenido más bien la facilidad de que como yo he sido trabajador del municipio, estos libros que yo he escrito los ha editado el Consejo, me ha apoyado. Y un solo libro que fue el INC de Piura lo publicó. El resto me ha ayudado el Consejo muchísimo, con quien estoy muy agradecido. Y por su intermedio le digo a tus amigos del Colegio Manuel Pibes Úniga, que lean, que lo más maravilloso es leer. Muchas gracias. Ya, de nada.